Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow Una vez voy a sacar el cerebro del asesino A sacar el cerebro del asesino Pero yo me siento contigo como con esto campesino Te digo por qué y le atino Mira nomás Kaiser Tu cráneo lo domino, ¿entiendes? Se agarró la rima, el estilo es obvio Miren como lo mato, con vocabulario Miren como lo hago, con vocabulario Ese ya rapero en el escenario De verdad que este pendejo así improvisa Te saqué tu flow y cagándome de risa Niño es más pendejo pero no puede con ellas Por eso cada que llega asesino la atropella Hoy se lanzarán botellas Pero no a mí, lobito ve por ella Es el demonio, eres satánico Firmado para papo, mi mayor fanático Hey, ya viene con flow, tú explotas Soy adicto, además de a la derrota A matar MCs y a fumar mucha mota A la bestia del hardcore me la llevo de mascota Toma, toma Hoy voy a asesinar al mexicanito En tu país hay mucho pico En Chile son los diablitos En Chile son los diablitos Porque no hay demonios grandes Solo chiquititos Oye mijito Tú no eres el diablo Eres mi pobre angelito Yo más o menos Mira cómo lo mato Con puro relleno Porque yo siempre que te traigo Sabes que vengo haciendo mi estilo Que está muy bueno Tu nariz La confunde con Doritos De personaje en el país Tú serías con Doritos Porque así te crees Soy Neruda porque me gusta cuando callas Y observa sin silencio Como gano esta batalla Observo Y de eso siempre me hacen burla Con uno observo este estúpido Con esta extra puta Con uno observo al público Y con otro a los raperos Con uno te disparo a ti Con el otro a tu compañero Vengo lo hacemos Es un sueño desde niño Para ganar Red Bull Tú tienes tu motivo Si no ganas esto Se muere de hambre tu hijo Pobre pendejo Se mete con mi hijo Que no tiene ni año y medio Esta habla de tu mierda De persona y de criterio Así que mira Esto es Hip Hop serio Hoy vengo a dejarles Para todo el criterio Es mi fan La puta de Iztapaluca Que quiere hacerse un selfie Mientras me la chupa Yo soy el director perro Y vine a cambiarte el guion Yo te vine a cambiar el guion Y por eso es que te parto Tú no eres el director Por favor Eres del reparto Mira Estas son rimas maestras Porque sabes que asesino Te secuestra Espera Porque me faltan dos O sea esta Tú no eres el protagonista Artista Solo eres un extra No soy un extra ¿Crees que el personaje Lo hace en la ropa? Que al papo Le diste la derrota Y ya te crees grande Por ganarle a mi mascota De personaje Yo soy el gratis Mira como de personaje Aquí tú eres el jackie Yo me hago el demonio Y el illuminati Tú te haces el rapper Y eres un hijo de papi De verdad que se lo explico al instante Porque estos raperos Son insignificantes Son demasiado buenos Y no son ni elegantes Tres contra uno No te creas importante No ¿Por qué? Teorema rima Y agarra el micro Hoy miran al Pfizer Porque soy un maldito 50 petejos de mierda Lo hacemos añigo Estamos batallando juntos Esto es un verdadero equipo Sí, pero mira Las manos de avanzadas Porque el día levanta Toda la grada Estos raperos Nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil Dan hacer sus pendejadas Ay, se me pega Se me pega Pega mis hermanos A bien sale botellas Si quieres pásamela Y te la doy yo Ya llevo a un mensaje Dice adentro Asesino le ganó Así que yo Pongo mi don Para que veas Cómo pongo el bumbak Soy el bumbak La pongo en nuclear Nunca mien Me van a igualar A Perú Así que veles a contar Que voy a abrir la botella Festejando Ya bebiendo mi champán Homero, Homero Yo ya no quiero Hablar de eso Para los raperos Cómo puede ser El mejor de la historia Tengo el triple de talento Y el doble de trayectoria ¡Vamos! Y tú la única vez Que saliste campeón Fue cuando se equivocó El CO2 Ahora nos vemos A final de año ¿Cómo va? A final de año Ahí no estamos Y va a ser muy diferente Porque una cosa Es la piel contra tu gente Y otra que te reconozco Por todo el continente El triple dice Que es el mejor No miras al lado En tu equipo Dese cuenta Lo arranco de raíz Muy bien campeón Pero en tu país Te presento a mis raíces Campeón en tu país Esta pendejo Mira quien lo dice Hago mi flow Y lo hago con orgullo No te preocupes Que este año Campeón no en el tuyo Ven acá Niño Sabes que yo te fui Mino Dices que en bellas artes Pues el arte Te lo pongo con el tino No vas a ir Desde que eres engreído Yo sí soy Un engreído Un presumido Un crecido Sí Un maldito malnacido Pero hay algo Que no pueden negar Del asalcino Que es el mejor Maldito Freestalero Que se ha parido El maldito Freestalero Que en el mundo Se ha parido Como la tele Vele que este flow Si te duele Velele Así se hacen las estructuras Que tú no puedes Ve lo que sucede Este ya se mete en el CD Tu flow es leve Como el llanto de un bebé Ahora bebe Dense men Y quiero que me descreves Créeme men Hoy vengo a hacer el flow Y tú te duermes Tanto que me mencionabas Como el otro idiota No digas mi nombre Que te queda grande En la boca Para empezar mi legado Y como ya lo hizo mierda Lo empezó hincado Aquí yo estoy parado Tu mierda no le gana Si en el club del italiano Déjale de cara Pero yo Te la pongo a ti Tengo con resentimiento Es un resentimiento Para que entiendas Como yo tengo el comportamiento Te reviento Te lo lamento Te mato con resentimiento Se lo dedico al código Te mato a doble tempo Lo he quitado Perdón Me quito la chaqueta Y le quito el cinturón Este me quita el cinturón Porque me quiere bajar el pantalón Esto no es competición Esto no es batalla Es mi coronación Estas estructuras Lo hacen los niños Los niños más pendejos Los niños más pendejos Pero no puede con ellas Por eso cada que llega Asesino la atropella Hoy se lanzarán botellas Pero no a mi X, X Lobito Ve por ella Él es de rebaja cultura Él es de rebaja cintura Él es rebaja estructura Y mi hermano es de rebaja estatura No suelto ninguna Y mi freestyle te arruina Si no doble tempo yo ni me entra Ni se cree campeón Te pego con todo mi puto cinturón Ok, mira Su doble tempo es básico Solo dice Lo hago bien Pero más rápido Ya está sintiendo el frío Le pegas con tu cinturón Los ahorco con el mío A mí no me interesa Esta ciudadera verde Yo cargo un mes de cuatro Y con mi grupo Nadie pierde Te agradezco por el dinero Qué bueno que me lo diste Qué pendejo Tú que te gastaste todo Y lo perdiste Mira que asesino Siempre te lo resiste Creen que este cabrón Me estuvo ganando No vieron que estuve improvisando Tú sigues soñando Anda Vengo con el flow Y te arrebato Nadie puede con tu grupo De MS4 Tienes muchas razones O mi amigo Nadie puede con MS4 Pero solo si estás conmigo ¡Pero pocas! Mira que se te puede loca Asesino la rima Que le coloca Habla mucho Pero quieren taparte la boca Pregunta al imbécil ¿Cuándo toca? ¿Cuándo estás en una propa? Hoy estás aquí Pero te toca Que te lance rocas Pero mira Yo vengo a ponerte el fin Estoy matando A mi hermano Me siento como Karim Parece Michael Jackson Después de la operación Parece Michael Jackson Después de la operación Pero te voy a hacer Una gran contestación Hey Michael Jackson Después de la operación Y tú el niño Que tocó Después de la violación Mira Mauricio ¿Lo ves ahí? Es una botella Ha vendido por ti Mira como te la quité Porque ya te lo representé Porque al futuro Yo me adelanté Con la botella Me tropecé Pues me la pela la botella Y me la pelas tú también ¡Aaah! Que bonitas rimas gastaste En serio Hermano Que todas las clavaste Te felicito mucho Que bien te preparaste Mi hermano Esto no es de trayectoria Pero vieron Se sabe toda mi historia Que bueno que sepas Toda la vida mía Cuando me muera Te contrato Para hacerme mi biografía ¡Aaah! ¡Aaah! Ah que Johnny está sentado Me estaba corriendo Me tocaba un mexicano Pero me da pie del gordo No hay de los ojos Sepalados ¡Sí! Oye como estás camina Mira Me estoy coliendo a tu mina ¿Te acuerdas Como lo me echaste en Argentina? Hoy te ganas uno más gordo Pero gordo Con la rara ¡Aaah! ¡Aaah! Mando a mi cara es porque No hay ninguna furia No puedes rapear Rapeo En tu penuria Lo siento Estás mal acostumbrado Con los ojos Uno mirando a Dalín Y otro a Estalicrado Uno para un lado Pero mira que confisco Yo lo tengo más grande Que el maldito obelisco A mí no me da pena Que me digan que estoy disco Vergüenza Me daría a tener tus temas en mi disco Mira como yo lo igualo Le pego con fuerza Le pego con un palo Le pego con fuerza Periódico en la mano Se corta mal la mascota Pum pum Periódico en la mano Pero palo Así puedo rimarlas todas y gira Todo lo que dices tú ya fui Fue mentira El R se rapea El K-Rod produce Y tú solo eres famoso Por la putiza que te puse Así que mira como yo te voy a poner A sacarte todo Te para el semáforo Yo te separo Átomo por átomo Si quieres en el micrófono Y también en el octágono Donde quieras Vaya lo que estoy haciendo Es sacarte de la batalla Y saca de la batalla Mira como va Con estilo como un pan Con la copa nuclear Buenas noches argentinos Esto no es doble A Es doble victoria del asesino Ves nada más como dejaste una porquería Sería mejor que la orignación te sacaría Tiro agua supremacía Camino encima de ella Porque yo soy tu mesía Soy tu mesía Hola BTA Solo eres un niño consentido Hola Skone Con todas has perdido Hola Chuty Voy a comer contigo Hola Blame recuerda Soy tu mejor amigo